El mundo ha cambiado de manera deslumbrante en estos últimos 20 años. La energía, la fuerza que mueva el mundo, ha sido protagonista de cambios fundamentales, cambios que han transformado nuestro país y que acompañamos desde 1997, entregando nuestro mejor servicio. Han sido 20 años de constantes retos y nuevas responsabilidades, como los importantes encargos de calcular en el año 2000 las tarifas eléctricas para todos los peruanos, o la especializada supervisión de la industria minera a partir del 2007. Es así que Ocinermin pasó a ser Ocinermin. Ocinermin cumple 20 años, acompañando al país en su proceso de transformación energética a través de labores de supervisión, regulación, resolución de reclamos y cercanía con la ciudadanía. 20 años de innovación, contribuyendo con la formalización del sector hidrocarburos y trabajando para que los usuarios de menores recursos tengan un mayor acceso a la energía. 20 años de servicio, consiguiendo mejoras significativas en el servicio eléctrico y el alumbrado público. 20 años de aportes, regulando y supervisando el sector energético minero. Acciones que nos ubican en el puesto 28 a nivel mundial del índice Fraser sobre atractivo de inversiones. 20 años de crecer, mirando hacia dentro del país, como una institución descentralizada que hoy cuenta con más de 100 centros de atención en todo el Perú y realiza miles de actividades para beneficio y ayuda a los usuarios. De esta manera, nuestra forma de supervisar evolucionó, empleando la tecnología para estar más cerca. Además, empoderamos a los usuarios con herramientas tecnológicas que los hacen parte del cambio. Facilito, Tucul y Ricul, el Observatorio Energético, son algunas de ellas. Así, generamos una transformación real en la vida cotidiana de los peruanos. Han sido 20 años de logros reconocidos por la sociedad civil, obteniendo galardones como el Premio Iberoamericano de la Calidad. Celebrar 20 años siendo parte del desarrollo energético del Perú es un orgullo y gran honor. Y nos sentimos más que motivados para seguir en este camino que nos permitirá ayudar a construir un país más desarrollado y con mejor calidad de vida para todos los peruanos. Osirmin, 20 años transformando la energía en confianza.